Capitán América Civil War, la última película de superhéroes de Marvel, es ya todo un éxito en taquilla. Según los últimos datos publicados por Forbes, Capitán América ha recaudado casi 1.000 millones de dólares en todo el mundo, concretamente 971,9 millones, superando así a Zootrópolis, que lleva recaudados más de 971,3. Capitán América encabeza así el ranking de las películas más taquilleras estrenadas en lo que va de 2016, situándose por encima del libro de la selva, Batman vs Superman, Zootrópolis y Deadpool. En términos globales se sitúa en el puesto 27 de películas más taquilleras de la historia, por encima de Zootrópolis, pero por detrás de la primera entrega de Harry Potter, que recaudó 974 millones de dólares en todo el mundo. Todo indica que se convertirá en pocos días en una de las 25 películas que supere los 1.000 millones de dólares. Civil War se incorporaría a la lista de películas de superhéroes más taquilleras como Los Vengadores con 1.519 millones, Los Vengadores La Era de Ultrón con 1.405 millones o Iron Man 3 que recaudó 1.215 millones. Teniendo en cuenta el calendario de estrenos de lo que queda de año donde destacan Suicide Squad o Star Wars, Rogue One, es más que probable que el enfrentamiento entre el Capitán América y Iron Man conserve el título de cinta más taquillera del año, especialmente teniendo en cuenta que la nueva película de Star Wars no se estrenará hasta finales de año. ¡Gracias!